Hola, mi nombre es Nadir Morales y en el ámbito de las 7mas Jornadas Estudiantiles de Investigación e Innovación vamos a presentar el proyecto que tiene como nombre Evaluación de las Políticas de Protección de Datos Personales en las Iniciativas de Apertura de Datos en el Ámbito Mundial, Nacional, Local y Universitario que tiene como directora la licenciada Herrera Claudia Mabel Bueno, para hablar de protección de datos personales primero tendríamos que identificar qué son los datos personales los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona nos identifica o nos hace identificables como puede ser nuestro nombre, nuestra dirección, nuestra edad, nuestro número de teléfono, entre otros ahora, todo este conjunto de datos ¿a quién le pertenecen o quién es dueño? únicamente a su titular, a quién refieren los datos y pueden solicitarlos el mismo o su representante legal según corresponda mediante una acreditación previa de personalidad dentro del conjunto de datos personales tenemos los datos sensibles los datos sensibles personales pertenecen a la intimidad del ciudadano y la mala utilización de los mismos puede causar actos de discriminación como por ejemplo el estado de salud, el origen étnico, la orientación sexual la filación sindical, religión, etc. entonces los datos que se pueden publicar son aquellos datos personales que no tienen alguna naturaleza íntima o reservada y que pueden ser de interés no solo del titular sino de la sociedad en general como por ejemplo puede ser la dirección, el teléfono los datos contenidos en sentencias judiciales, entre otros en el año 2000 fue promulgada la ley 25.326 la ley de protección de datos personales es una legislación que regula los datos presentados en archivos, registros y bases de datos para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas la ley prohíbe usar los datos para algo diferente al propósito para el cual fueron recolectados Dicha ley tiene una clave en el artículo 43 de la Constitución Nacional Argentina que contiene los principios generales de la protección de datos, los derechos de sus titulares, las obligaciones de los responsables y usuarios de datos el órgano de control, las sanciones y el procedimiento del recurso judicial de avias datos Bueno, ahora vamos a hablar de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales el cual es un organismo del Estado encargado de velar por la protección de los datos personales en el ámbito nacional y en la autoridad de aplicación de la ley 25.326 Ahora, ¿qué derechos son los que protege esta ley? Por ejemplo, tenemos el derecho a la información la cual nos permite que conozcamos la existencia de las bases de datos su finalidad y quiénes son responsables de la protección y su domicilio legal Y no sólo al conocimiento, sino al acceso de la información que nosotros como titulares de dicha información tenemos que saber si alguna empresa, un organismo público o profesional posee nuestros datos de dónde los obtuvo y qué es lo que hace con ellos con qué fin los usa También podemos ver si la información no está actualizada pedir que la actualice Si está equivoca, que la rectifique y en caso que no estemos de acuerdo cómo la están utilizando podemos pedir la suspensión o la cancelación de los datos de todos los registros Ahora, lo que hay que tener bien en claro es que el uso o el tratamiento de los datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado Ya debe ser por escrito o por otro medio parecido Ahora vamos a hacer un análisis de la legislación vigente en materia de protección de datos personales a nivel de Europa Tenemos que Europa cuenta con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000 en la cual reconoce el derecho a la protección de los datos personales y agrega que deben tratarse con fines leales y con el consentimiento de la persona Ahora veremos el caso de América Latina Los países americanos han reconocido en sus constituciones el derecho fundamental de la protección de los datos personales y han ido aprobando leyes generales de protección de datos personales Ahí como se ven en la figura, tenemos la fecha, la ley y el organismo que se encarga de regularlos Y nosotros en Argentina fuimos el primer país en Latinoamérica en tener la ley de protección de datos personales como ya vimos, la ley 25.326 la cual tiene el órgano protector de la ley que es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales Ahora analizaremos la magnitud del tratamiento de los datos personales generados por las universidades nacionales demostrando el importante caudal de datos personales administrados y sobre todo si dicho tratamiento se adecua a las exigencias de la normativa argentina actual Ahora, debe tenerse en cuenta que todas las universidades nacionales dadas su participación en un servicio público de educación de nivel superior son considerados establecimientos de utilidad nacional En el primer elevamiento que se realizó se hizo foco sobre la principal fuente de recolección de datos personales que son las inscripciones a las carreras de grado así también como los formularios de becas En este punto se ha tomado muestras sobre los datos personales recolectados por el formulario de inscripción del sistema SIU Guaraní que la mayoría lo utiliza para gestionar los datos de la institución lo cual permite proyectar los resultados de manera aproximada hacia las demás instituciones Y en esta última etapa de evaluación se consultó las bases de datos de las universidades inscriptas ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales mostrando 12 universidades inscriptas de las 55 en total siendo un 22% de universidades que tienen registradas sus bases de datos en esta institución Y aquí podemos observar toda la información que es requerida para poder registrar una base de datos como por ejemplo el nombre la forma habilitada de poder reclamar con qué finalidad se usa la base de datos entre otros Toda esta información se encuentra en la página oficial de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Dirección Nacional de Protección de la Todas Personales de la Dirección Nacional de Protección